Música Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Estoy de vuelta, estoy quemadito Como ya estáis viendo, a los que habéis seguido por Instagram, habéis visto mis aventuras Nadando con tortugas Y claro es que ya estoy de vuelta, mañana seguramente hayan clifes de Fortnite Hoy no ha habido, así que estamos con una nueva apertura Tchun 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 El día número 4 A ver que nos da el día número 4 Tchun 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 Ojo, ojo es un cupido de leyendas de hielo Pero bueno, pero bueno que currada Que currada macho, mira que guay, mira el cupido más serio Está como mmmm Chicos espero que os encante la verdad Haremos algún challenge, que muchos he ido por los comentarios Quedéis que haga un challenge jugando con la de skins que salga ese mismo día Así que lo haremos también en un futuro Y chicos no me dio más que con esta partida Bueno más que partida, un vídeo de Outfits Que los ganadores se hicieron una coreografía espectacular Así que lo vais a ver aquí Quienes que ha sido los participantes Si queréis participar en estas cosillas Tenéis aquí en la escena de descripción Para entrar a mi Discord personal Donde cogemos a la gente Para que juguéis y participéis en estas cosillas Así que no me dio más De otro vídeo Música Ojo, ojo Pero bueno, pero bueno Pero que sincronización Picos iguales Todo igual Pasad Segunda fase Vale Uy, 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 uy No vais muy... mmmm Lo siento No ha sido suficiente No pasa nada Siguientes Ojo, ojo Pero bueno, pero bueno Que... Espectacular Pasad Siguientes Segunda ronda Avismamos Super calificados Que guay, eh Me gusta, me gusta que seáis originales Siguientes, por favor Bueno, bueno Pero que combinación Que combinación Perfecto Pasad Siguiente, siguiente Bueno, 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 bueno A ver... Ojo Bueno, me encanta, me encanta, me encanta Muy bien Podéis pasar a la segunda ronda No vais muy bien combinados Pero os ha salvado la coreografía, la verdad Ojo, ojo Caperucita y el lobo Bien, aquí ando botes Me gusta vuestro pico Que va acorde Perfecto, segunda ronda Estoy pasando demasiado, eh Me tengo que ponerme más duro Uy Estas skins Acaban de pasar Buena idea Pero habéis tenido mala suerte Porque alguien Ha pasado anteriormente Bien jugado Siguientes, por favor Vale Ojo, skin de lujo Y... Muy bien Muy buena coreografía No he chocado a tu compañero Te ha chocado, compañero Demasiado tarde Si no estáis de acuerdo Ni para chocaros Lo siento Pero no sois aptos Para la siguiente ronda Ojo Bueno, bueno Pero que estilo Que estilo Vale, me gusta Me gusta Seguid desfilando Segunda ronda Habéis pasado Por favor, los siguientes Vale, muy bien Llama, Yeti Eh... Picos Algún baile tenéis Lo siento No es suficiente Compañeros Vale, siguientes por favor El reptil Ojo Ojo, la conga Ojo, la conga Reptil y... Y esto Lo siento No es suficiente No es suficiente No vais bien acorde La conga está muy bien Pero... No ha sido suficiente Ojo, pasan aquí Los siguientes De hielo Oh, oh, oh Vale, tenéis algún baile Algo pensado No podemos adquirir un choque Compañeros Siguientes Por favor Ojo Me gusta vuestra skin Me gusta vuestro pico Sincronización Venga, siguientes Vamos allá Porque entran Otro chico y chica Con buen ritmo Vale, podéis pasar Luego veremos Quien de vosotros dos Consigue pasar a la siguiente ronda Pasar, pasar a la segunda ronda Porque acaban de pasar dos Como vosotros Vale, vemos aquí estos dos No vais muy conjuntados Compañeros Lo siento Siguientes Vale, veo Ostras, un perro de llama Otro Madre mía Con el pack de leyendas de fuego Buena Buena skin Bailando Tu compañero no baila Vale, no bailes muy sincronizados Pero bueno, está bien Siguiente, por favor Y... ¿Quién nos queda? Tu compañero Ojo, pero que no tienes compañero Ostras, de verdad, eh Te dejaría... Chao, cabanda Es broma Lo siento No podías ir a uno de tuos Yendo en solitario Pues vale, perfecto, chicos Vamos a movernos al centro A la siguiente fase Que comienten los siguientes ¿Quiénes son los que se atreven en la segunda ronda a pasar los primeros? Podéis pasar Quiero ver vuestras mejores coreografías Vuestras mejores sincronizaciones Necesito algo más Necesito algo más que esto, por favor Lo siento Muy lentos No ha sido suficiente Siguientes, por favor Vale, veo buena combinación de baile Os veo bien, os veo bien Pero esto es suficiente No es suficiente No vais muy bien conjuntados Habéis repetido Lo siento Estamos aquí muy estrictos Con esta nueva ronda Vamos allá Que pasen los siguientes Vale Chico, chica Buen bailecito Torero Y... 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 Mmm... No nos vale No es suficiente Para pasar la siguiente ronda De verdad Estamos aquí con el listón bastante alto Hacer los mejores bailes Hacerlos sincronizados Con vuestros compañeros Y hacer cosas divertidas Guays Lo que queráis Siguientes, por favor Vale Esta esquema muy sincronizada siempre Me ha gustado Me ha parecido divertido Original Siguiente Los primeros que pasan a la fase número 3 Ojo Naruto corriendo Y su compañero bailando Mmm... Lo siento No ha sido suficiente Vamos allá Que pasen los siguientes Por favor Vale Mismo dúo corrupto Se miran entre sí ¡Oh! Siguiente Que sincronización Por favor Perfecto Perfecto Esto es lo que buscamos A ver si nos lo aprendéis en la siguiente ronda Muy bien Vale, vamos allá Que pasen los siguientes Se miran ¡Oh! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Vale, me gusta Ostras, me he quedado con la intriga ¿Quién habrá ganado? Pasad a la siguiente Buena combinación de mochila Buena combinación de patinete Pasad, pasad Siguiente ronda Siguiente por favor Caperucita y el lobo Ojo Baile, baile de ballet Lobo aullando Y ahora Caperucita Siguiente, pasad Vais a necesitar más que esto Para la siguiente Pero bueno, vamos allá Naruto corriendo Pide una pizza Otra pizza Se las comen Venga, va Siguiente Padeis pasar, podéis pasar Muy bien, vale El dúo de leyendas de lava Leyendas de fuego extremo Y que tenéis para nosotros Mmm Lo sentimos No es suficiente compañeros Ojo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero quien ha sido Un topo Vale, ahora sí Nos hemos librado de El tontito de antes Por favor Que pase el dúo Tin 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 Ojo, ojo Buena sincronización Me gusta Pasad Siguiente, siguiente Pasad, pasad Me ha gustado, me ha gustado Vamos allá, siguiente dúo Por favor Vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Mmm No ha habido buena sincronización Compañeros GG, bien jugado Dani, compañía Por favor Que pase el siguiente jugador Vale Están esperando para coordinarse Vale, muy bien Pasad Siguiente Os ha costado Esto en la siguiente roda No va a ser admisible Pero habéis hecho un timing perfecto Vale, Caperucita y el lobo Caperucita Bueno Muy bien Siguiente Vale Queda alguien más Queda alguien más Vale, los últimos A ver, a ver Con que nos sorprenden Está levantando pesas Vale, está levantando pesas Mmm Venga Vale Ha levantado la pesa Lo está celebrando Siguiente Lo dejamos pasar A ver, a ver Con que nos sorprende Este dúo Ojo No lo ha conseguido Se muero a llorar Me gusta Siguiente No queda nadie más Vale, pues cerramos aquí la puerta Y podéis empezar a pasar En el orden inverso A ver Dúo De color verde Vamos, vamos Lo va a abrir Le aplaude Y le sigue aplaudiendo No es suficiente Muy buena combinación Pero este Este baile Se ha quedado así Como que No tenía demasiado sentido Pensé que ibas a reirte O algo Por favor, que pasen los siguientes Aquí estamos siendo Súper estrictos De momento no ha pasado nadie Vale Dudo de leyendas Chum, chum, chun, chum, chum, chum Ehhh Venga, pasad Pasad Ha habido sincronización Porfavor Siguientes ¿Nadie se atreve? Siguientes Vale Ojo, burbujas Y patadas Esto no pega No pega con nada No pega con nada Porfavor Siguientes Participantes Quienes van a ser Caproncita ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha sido esto? ¡Ojo! ¡Oh! Muy guay, muy guay, siguientes ¿Queda alguien? Ya no queda nadie, eh ¡Oh, oh! Solo quedáis dos Vale, pensad bien lo que vais a hacer, ¿vale? Pensad bien lo que vais a hacer, vamos a hacer aquí una pasarela En lo alto, vais a subir de uno en uno Yo os voy a esperar aquí al fondo Sentado en ese cono, que suban Los que tengan menos miedo, subid, subid De aquí solo va a quedar uno, eh Vais bien, vais bien, vale, en dúos, a ver que menos aprendéis Empezad, empezad ¡Ojo, ojo! Vale, me gusta, me gusta Me está gustando, vale, siguientes A ver si podéis igualarlo o Bueno, empatarlo por lo menos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Se agacha ¿Y el compañero? No se, no hace nada ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada No entiendo nada ¡Los ganadores! Han sido estos cracks Las leyendas de fuego ¡Vámonos! A OLE De verdad que enhorabuena Uy, perdón, 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 no Preparados los hamburgueses Chicos, enhorabuena Ganadores De los 5.000 pavos Muy bien merecidos Enhorabuena a todos los que habéis participado Pero eso han sido los cracks De cracks Y unas escaleras aquí Al cielo Al cielo De las escaleras Chicos, GG Bien jugado ¡Suscríbete al canal! Gracias.